Hola, ya estoy de aquí otra vez, porque siempre empiezo con lo mismo. Dentro, dentro. Bueno, hoy, como bien pone el título, voy a intentar despedirme, aunque sea momentáneamente, y de paso os comento por qué, y me justifico. Me voy hasta dentro de un mes prácticamente, de mi vida 2.0, digamos, porque mi vida 1.0 empieza a ser cada vez más estresante, y requeriré más tiempo en ella que en esta virtual que me he creado. Os voy a lanzar una serie de razones por las cuales voy a faltar tanto tiempo, aunque intentaré seguiros de una manera quizás no tan continuada y tan meticulosa, pero ahogaremos, ¿vale? Lo primero de hoy hay que empezar diciendo que de 13 al 19 de agosto son las fiestas de mi pueblo, y eso significa que no pisaré tanto la casa y mucho menos el ordenador. Así que no estaré ahí 24 horas casi como he estado estos últimos días, semanas o incluso meses del verano. Son las fiestas de pueblo normales y corentes que duran 7 días, y hay cosas por la mañana, aunque yo duerma, cosas por la tarde, aunque no sé si iré a muchas porque este año tampoco tenemos peña, no tenemos un local donde reunirnos, los amigos, entonces pues ya veremos a ver cómo es eso de raro. Y luego por la noche sí que es la fiesta que por eso mismo no voy a las cosas por la mañana porque me quedo durmiendo. Bueno, supongo que como la mayoría de vosotros, si hay de pueblo o si hay de ciudad. Otro punto a tener en cuenta es que el día 20 de agosto me sale el vuelo, nada menos que a las 6 de la mañana, desde Gerona hasta Villunte. Esto significa que ya me pierdo el final, a lo menos de las fiestas, porque acaban el jueves de antes, ya que tengo que salir desde Zaragoza, junto con la gente de la universidad que ya conozco y ya hemos concretado un poquillo esto, a las 11 o las 12 de la noche, de jueves, para llegar allí a eso de las 4 de la madrugada o así, al aeropuerto de Gerona y poder coger a tiempo el avión que nos lleve a tierras danesas. Y ya después de Villunte a Horsens, pues parece ser que hay como media hora o algo así de autobús o de tren. Bien, eso es el día precedente, pero es que resulta que me quedo allí hasta el día 30, porque el lunes 23 tenemos el primer día de clases, que un poco nos ordenan, nos entran a la universidad, hacen grupillos, tal, no sé qué, vale muy guay. El Terasmus generalmente hacen sus fiestas esa primera semana, ya que no hay mucho ajetreo de clases o tal. Yo, como muchos de mis compañeros con los que voy, nos quedaremos enterrados en la habitación para estudiar, al menos es la idea que llevo, de a esa primera semana ser el borde de la planta, de la residencia de estudiantes. O sea, a mí, como me hagan una fiesta al lado de mi puerta y no puedo estudiar, no me importa nada, pero hago cuatro audios, en inglés, en español o en el idioma que sea, y que me dejaré para estudiar. Me da igual que me pongan ya la etiqueta de deporte. No, me da igual. No, me da igual. No, me da igual. Todo esto porque el día 30 de agosto vuelvo a España, me quedo otros 10 días más, porque tengo exámenes de septiembre aún, y a ver si recupero alguna asignatura, y tengo un menos que hace allí. De momento ya tengo una asignatura, y el proyecto de fin de carrera. Y a ver si estos exámenes que tengo, pues aún apruebo y no tengo que hacer tantas cosas allí. Y luego ya el 10 de septiembre me vuelvo para allá, porque termino los exámenes, y el viernes 10 de septiembre ya parto de nuevo, otra vez allí, desde Gerona, otra vez en la historia de siempre con la asignatura. Esa es la razón por la cual, dentro de un mes será cuando vuelva, al menos a hacer vídeos, aunque eso sí, tengo unos cuantos proyectos ya que hacer, que no sé si los haré en este mes de descanso, descanso entre comillas, o qué. Pero bueno, un vlog, en tanto a que salga yo hablando y dándolos a Tabarra durante 10 minutos, un saludo, un anetillo. No, pero, en fin, no sé, algo haremos ya, veremos cómo surge la historia y tal, porque entre fiestas, exámenes, vuelos para allí, vuelos para acá, en fin, eso. Y nada, como es una semidespedida, pues deciros que, aunque estoy contento por verme, porque, en fin, en un edasmus, se lo llevo pensando desde que entré a la universidad, pero en el fondo, cuanto más se acerca la fecha, pues me da también pena por la gente que voy a dejar aquí, en España. Pero bueno, todo el mundo que le contó esto, pues me dice que no pasa nada, que eso es temporal, que voy a disfrutar, que ya verán cómo me lo pasa muy bien. Y nada, así que le tendré que hacer caso, ¿no? Bueno, portáos bien, por favor, cuando no estés estas semanas por aquí y con un poquito de menos, aunque sea, ¿vale? Estad buenas y nos vemos próximamente. Adiós. Bye, bye. Bien, bueno, otro punto a tener en cuenta, también, es que, seguramente, por empezar, y nada, y... Bueno, pues nada, y... Y bueno, el día 30 de agosto, vuelvo a... No, me da igual. Todo, 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 y... No. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados! Tme, 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 t... Y yo quería presidente, doatory... Y yo, no te voy para... Y yo yo, me da ginoyos... Y yo... Te voy para...